Música Bueno, el reto primero yo creo que es intentar una concienciación de la importancia que tienen, tanto aportando datos sobre que desde los principales a la hora de, tanto de fallecimientos como de accidentes graves, como a la hora de proponer las medidas para evitarlo. Entonces, de hecho, nosotros en el Día de la Seguridad de Salud de este año, el 2018, el 28 de abril, la campaña que montamos en todos los centros fue precisamente dirigida a la reducción de accidentes sin itineres.